Tal vez no sigas claro, porque, ahora yo no estoy llamando a que hay mala fe por parte del ingeniero Pile, y con todo respeto siempre he tratado yo, el presidente de Melec, y he sido duro crítico, y él sabe bien de quién estoy hablando, de alguien muy cercano a él que siempre tira información, certera, certera, no envenenada, certera. Si él no puede seguir, está bien, tampoco va a ser irresponsable en este momento. Exacto, hoy renuncio, no, desde que termine el campeonato, está bien, no fui, no seré el único presidente en Melec, tampoco, ¿no? No seré el único presidente en Melec que no pudo, se terminó, todo es dinero, hoy no es como los 80, aparte que reemplaza a Anasí que hizo títulos, estadios, bueno, el mejor presidente de la historia, no es fácil, no es fácil. Él sabrá por qué me bronquíe con tal con cual no soy yo, no tengo Dios de secretario para estar juzgando, y no juzgan a él, lo que le preocupa a...